Comenzamos la mañana con bien de frutita y bizcocho casero, marchando una chirimoya para Misel. Y por aquí los antibióticos de Dris, que tengo que engañarle con un trocito de jamón porque si no, no hay manera. Como conté por Instagram, le ha picado una rata o una serpiente, no sabemos, menos mal que se va recuperando. Y aquí Don Guziluz, ¿qué pasa de la pelea? Manzana que le he pelado y prefiere mandarina. ¿Te suena de algo la historia? Aquí por fin me acuerdo de que yo también existo y... ¡Uy! ¡Os caísteis! Me voy a hacer un rico té de tomillo que el otro día viendo a Minimalistamente, un canal que os recomiendo, me enteré de que podía hacer un montón de infusiones de las que no tenía ni idea y esta me ha encantado. Dice que el tomillo es antiséptico, así que esto debe venir genial para los catarros. Cojo mi chocolatito de mi calendario de adviento y... ¡Voilá! ¡A disfrutarlo! ¡Dris, ¿también quieres? Estos chicos hoy no tienen colegio, así que aquí les tengo jugando a no sabemos muy bien el qué. Y este es el tiempo que nos acompaña hoy. ¡Desastre máximo! Efectivamente, me tocó salir a colocar todo de nuevo y casi muero congelada. Un ratito después salgo a sacar a Dris y me encuentro con que se ha puesto a nevar. ¡No, de ahí no, de ahí no! ¡No, de ahí no! ¡No, de ahí no! Guantes a secar y me pongo con la faena. Mi ayudante y yo hemos dejado listo otro rinconcito. ¡No, de ahí no! 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 ¡Oye, tú qué bebes? ¡¿Qué estás bebiendo?! ¡No, de ahí no! Pero sí hemos dicho que agua, ¿no? No, pero... Es que yo he elegido esto. ¿Tú has elegido esto? ¿Me das un poquito? ¿Me vas a dar un poquito? ¿Me vas a dar un poco? ¿No? Es que tiene gas Y después de un cumpleaños muy entretenido Nos vamos al super a comprar Tres cositas que nos hacen falta Unas valletas Unas mandarinas y una flor de pascua Y eso es todo por hoy Taco a este mosquito Con este que ha venido frito Aquí le tengo Abrigadito para que no pase frío No se ve nada Y yo ya me subí los calcetines para arriba Diez minutillos y a dormir Porque hace un pasmo Mucho mejor con la farola Y esto ha sido una prueba Dejarme en comentarios ahora mismo Y muchos likes Si queréis que suba vídeo todos los días de diciembre Voy a intentar combinar Los vlogs normales más largos Donde os enseño más cosas Con vlogs cortitos como estos Y grabados en vertical Porque me resulta como muchísimo más fácil Dejarme en comentarios Bueno si queréis en vertical o en horizontal Si os da igual Y si os mola este tipo de vídeos así más cortitos Porque si es así Me comprometo a subir vídeo todo diciembre Pero claro Hay que verlos Porque si no se ven Pues a mí me da un jamacuco Aquí tres horas editando El videíto Paná Paná Un beso enorme Espero que para vosotros haya sido Un día maravilloso también Como para nosotros Y a ser felices A ser felices Nos vemos mañana Si os ha gustado Claro Chau